Y otra vez, la trampa, pero ahora con Memo García y los delinares Yo no sé si son postizas Juan, o si son de nacimiento Yo no sé si son postizas Juan, o si son de nacimiento Pero que bien se le ve, pero que bien se le ve, pero que bien se le ve Y se le mueven tan bonito, cuando bailamos pegadito Ella me dice que las toque, pero nomás tentadito Pero que bien se le ve, pero que bien se le ve, pero que bien se le ve Las pestañas a veleros, pero que bien se le ve Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven las pestañas a Belén Yo ya me quite de dudas Juan, y si son de nacimiento Yo ya me quite de dudas Juan, y si son de nacimiento Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven, pero que bien se le ven Cuando bailamos muy juntitos, se las toqué con cuidadito Y descubrí que no son falsas, no tiene nada por ti Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven, pero que bien se le ven las pestañas a Belén Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven las pestañas a Belén Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven Pero que bien se le ven, pero que bien se le ven, pero que bien se le ven Pero que bien se le ven las pestañas a Belén ¡Bien se le ven, pero que bien se le ven, pero que bien se le ven, pero que bien se le ven las pestañas a Belén